El sello que se tiene garantía en el folclor peruano Arlena Producciones Responda este trabajo musical De un cuscaño, de un provinciano Triunfador, luchador Américo Camargo Lima Y su agrupación Son Josúa Tú me robaste el corazón, corazón Corenita de mi amor, de mi amor Tú me robaste el corazón, corazón Corenita de mi amor, de mi amor Con tu carita de mujer angelical Me has robado el corazón, corazón Con tu carita de mujer angelical Me has robado el corazón, corazón Dime Dime ¿Qué me has hecho mujer? Tan solo faltó una mirada Para que puedas robar mi corazón Desde ese momento No dejo de pensar en ti Siempre estás en mi pensamiento A cada instante A cada segundo de mi vida Para todas las mujeres Que roban corazones a primera vista Me robaste el corazón, corazón Corenita de mi amor, corazón Corenita de mi amor, de mi amor Tú me robaste el corazón, corazón Corenita de mi amor, de mi amor Tu carita de mi amor, de mi amor Tu carita de mujer angelical Me has robado el corazón, corazón Tu carita de mujer angelical Me has robado el corazón, corazón En la tierra linda De los caballeros del lombón Ahí está Nemi Hilda Jesús La familia Raimundo Gozando, bailando Tu carita de mujer Angelica Me has robado el corazón, corazón Tu carita de mujer angelical Me has robado el corazón, corazón Para todas las ladronas de corazones Una cusquenita Una cusquenita Una guaracena O tal vez será de armeña Huancaina Huancabelcana Tienes que tener bastante cuidado Amigo mío Américo Camargo Lima Esta es mi inspiración César Torres César Torres Siempre con la música peruana El Huelco Ruaraz Ahí están Elsie 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 Zapata 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 Fausto Benítez Graciela Cano Sánchez Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Adán Pacilio Manuel Chinchall Nos vamos con Chumbia En Rugaraz Para tomar Para brindar Con Américo En Camargo Lima Se toma así Se brinda Paso lleno Toma tu cervecita Pues Salve No 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 O No No No